En Boceo Mateus, acá hubo muy buenos chicos que peleaban. No teníamos la posibilidad, por ahí que hay ahora, por ahí de escalar más. Nosotros salíamos a la zona, a Pigüé, a Felipe Sola fuimos una época, a Pringle fuimos una vez, y después teníamos un muy buen contacto con el Salón de los Deportes de Simonelli. Porque cuando Carlos William fue intendente, que era colombófilo también, se armó la Subcomisión de Boceo Municipal. Bueno, y entre ellas estaba, parate que lo tengo que anotar, Pirucho Barrios, que era el secretario, Carlos Grassi, Francisco Muñiz, Pileta el papá, Elégar Teve, Valquinta, estuvo con mi hermano y yo. Y bueno, como tenía William mucha llegada con Simonelli, por ahí hacíamos, llevábamos algunos a Bahía, de Bahía traíamos algunos para acá, y bueno, y más o menos hacíamos. Pero acá hubo muy buenos chicos a Mateus, que después era muy difícil escalar. Y bueno, quedaron acá nomás, pero hubo buenos boceadores a Mateus de acá. Bueno, hay un listado que tenés ahí armado, bueno, varios boceadores que has visto, otros que, bueno, o te lo han mencionado al menos, pero a ver, hablar de De Nieto, Juan Díaz, Nino Ramírez, Camilo Matetti, Cacho Aguado, los hermanos Milibinti, Ferrer, bueno, Tarzán, Hugo Medina, David Poblet, Roberto Sandoval, Negrito Sala, Pichi Bruni, Miguel Raicin, Tony Chuliver, Carlos Taylor, Pedro Dunroff, Lato Videla, Valquinta, Pedro Cabrera, El Negro Santillán, bueno, Boyano, Pildorita. Yo creo que de Pildorita tengo una historia muy linda y es una historia familiar. Pildorita vivía en Bahía de Granca y peleaba en el Salón de los Deportes. Y mi consuegro, actual el suegro de Pablo, mi hijo, era un hincha fanático de Pildorita. Pelea que peleaba mi consuegro, Héctor Montero, lo iba a ver, al Salón de los Deportes. Hasta en la actualidad lo juntamos y bueno, es una cosa, un aprecio que tiene por Pildorita, se ve que le ha pasado muy bien, ¿viste? Bueno, era uno de los representantes que teníamos de Torkin en la zona, ¿no? En la zona, sí, sí. Y bueno, ya te digo, como hay otras, montones de anécdotas, ¿no? Montones de anécdotas. ¿Con quién te ha tocado viajar? ¿Cómo era la preparación física en aquel momento? ¿Los rivales también? Bueno, mira, acá, desmovida, de lo que yo me acuerdo, Nieto, que era casado con una señora Roldán, que era tía de María del Poder, María. Él era boceador, trabajaba en el ferrocarril, era catango, y él estrenaba, es lo que se sabía, se iba a los empujones. Y bueno, y había gente que se arrimaba, chicos que querían empezar, Carlos Grassi tenía un ring, que también estuvo en la comisión de boceo después, y bueno, ahí se estrenaba en la Sociedad Italiana, todo eso, pero, ¿viste? Así nomás, porque no había otros medios. Y bueno, y después, Nieto, los preparaba a los chicos y se armaban las peleas, ¿viste? Tal es así, que yo no me acuerdo bien si era Camilo o el Cholo Matetti, uno de los dos. Los padres no los dejaban pelear. Y se había puesto un sobrenombre, Kirraso. Ya sabíamos, cuando estaba Kirraso, se hacían programaciones, Kirraso era Camilo o el Cholo Matetti, ¿viste? Y bueno, y todas esas anécdotas, ¿viste? Y después, bueno, vamos a empezar de lo que más me acuerdo. Bueno, aparte, César Virón, yo no lo vi, porque yo ni había nacido cuando vino a Torquí, pero ahí te doy un recorte donde pelea en Torquí, que es con Saracho, empezó a pelear acá y que después se fue a nivel mundial, ¿no? Sí, 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 bueno, acá tenemos un recorte del diario La Nueva Provincia, que justamente Juan Carlos nos acercó. Y sí, claro, debutó profesionalmente el 1 de abril del 46 en la localidad de Torquí. Estamos hablando del 1 de abril de 1946, que debutó acá en Torquí en César Virón y después que tuvo una carrera internacional, bueno, nacional importante, después de ahí escala Estados Unidos, internacional, bueno, llegó a pelear con Joy Lewis, digamos, una de las historias, uno de los grandes boxeadores a nivel mundial que está en el salón de boxeo de la fama y demás, bueno, que obviamente, digamos, hay un rico historial y ese César Virón que después regresó también acá a nuestra ciudad, volvió a pelear por acá, por la zona, vivió, bueno, vivió acá, después volvió a viajar a Estados Unidos, realmente un rico historial. Claro, él era ferroviario y acá lo trajo Carlos Brasi, que también era ferroviario, que estaba en la estación, bueno, no sé cómo lo conoció, la verdad que desconozco, pero lo trajo él a pelear con Saracho. Bueno, y después, como se estaba nieto, que yo no me acuerdo cómo se llamaba él, que preparaba a los chicos acá, y vino la empresa Marengo, y en la empresa Marengo vino un señor, Juan Díaz, que era chileno, y bueno, trabajó en la Marengo, ahí en la cantera, todas esas cosas, y él era practicado, o sea, y en ese interín, cuando se va a la Marengo, se va a un campo de la sorpresa vieja, de Olson, bueno, y decían todo el comentario que estrenaba, que lo había visto estrenar, que era bueno, que de acá, que de allá. Entonces Nieto, Nieto, que era muy buen amateur, muy buen amateur, bueno, lo desafió a pelear, entonces viajamos, viajamos hasta la sorpresa vieja, y bueno, estuvimos con él, lo que yo vi era, ahí fuimos con el Edgar Tevez a verlo, que tenía en el galpón una bolsa de trigo, que esa era la bolsa que se estrenaba. Bueno, según dicen, yo no lo vi, según dicen muchos comentarios, que a la bolsa la reventaba trompada, de trigo colgada. La potencia que había ahí, tremendo. Bueno, se hace la pelea, la pelea con Nieto, prácticamente Nieto era una pelea que era fácil, esa pelea me parece que se hizo en el teatro, me parece. Bueno, y vino, vino Juan Díaz, cuando lo vi, Juan Díaz sería el padre de Elsa Díaz, el padre de la coloradita de Eduardo del Po, el padre de la que está casada con Flores, que es del vidriero. Bueno, se hace la pelea. Este nieto, una preparación, unas batas bárbaras, el pobre Juan, así nomás, con una toallita en el cuello. Bueno, yo que no sé si vivirá, Nieto, pero todavía se debe acordar la paliza que le pegó, ¿viste? No, no, era un... Y bueno, después no, 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 creo que peleó una vez más Juan en Pringles, pero después no sé más de si peleó alguna otra vez. No, no, y después, con la Comisión Municipal de Voceo, llevábamos chicos de acá a pelear a Bahía Blanca, pero ya en ese momento lo dirigía a Valquinta, el petizo Valquinta, que fue voceador también. Y se armaban peleas. Y ya te digo, se tenía mucho contacto con Simonelli por intermedio de William. Y se hizo un campeonato de actitudes en el Salón de los Deportes. Que pelearon muchos, David Paulé, creo que Roberto Sandoval también peleó en ese campeonato de actitudes en distintas categorías, ¿no es cierto? Peleó Carlos Taylor, que Carlos Taylor salió campeón de actitudes en el Salón de los Deportes. Bueno, tuvo suerte de varias peleas y llegó a la final. La final la peleó con Saracho. Bueno, cuando peleó la final por el campeón de actitudes, de acá toque fueron un montón, un montón de gente a verlo. y Saracho era un buen voceador también. Resulta que cuando empieza la pelea, el primer ron, Saracho se va al medio, sale como quien va al medio para saludarse como se saludan los dos voceadores, y el Carlos Taylor salió corriendo del rincón. Y Saracho se asusta, se tira contra la cuerda y le quedan los brazos atrás de la cuerda y la cuerda acá adelante. Bueno, ahí murió uno más Saracho, quedó nocao ahí. Lo agarró a Caguay y salió campeón Carlos Taylor. Esto fue en el Salón de los Deportes. En el Salón de los Deportes. David Paule también peleó, David Paule era muy bueno, Roberto Sandoval también muy bueno. Y después tuvimos acá un amateur que yo me acuerdo, yo le vi muchísimas peleas, era bueno, bueno, pero no se podía avanzar porque no teníamos relaciones y eso. Era Ferrer, Tarzán. Tarzán fue muy, muy bueno, muy bueno. Tuvo muchas peleas, invito, y bueno, vos viste que, como todo deporte, el que va a invito siempre le ponés uno mejor y uno mejor porque lo quieren voltear. Y bueno, y peleó una pelea que yo no me acuerdo el nombre, pero después fue campeón argentino. Y después otro campeón argentino que vino, que ese no llegó a pelear con Tarzán, fue Magallanes, que era de Pringles. Y bueno, pero Tarzán fue muy buen boceador amateur, muy buen boceador amateur. Después acá tuvimos Miguel Reiser, en peso pesado, fue muy bueno, el negro Santellán, muy, 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 eran buenos goceadores. Y David Paule, yo lo vi muchas peleas con Vitadini, en el Salón de los Deportes era. Vitadini vino dos o tres veces acá también. Deben haber peleado cuatro o cinco veces con David Paule. pero era una pelea, inclusive ya en el Salón de los Deportes, atractiva, porque era palo y palo esa. Y bueno, y este Vitadini, y después lo mataron, tuvo mala suerte, no sé qué pasó ahí, lo mataron, no hace mucho, bueno, no hace mucho. La hermana todavía está en vigencia exigiendo justicia y todo eso. Y cada tanto sale... Bueno, y eso era el que pegaba, pegaba, y han ganado tanto David como Vitadini han ganado peleas. Y después otra pelea que realmente, realmente, a la comisión de boceo nos afectó bastante, fuera, porque después Vitadini pelea con Roberto Sandoval, el oso, en el Salón de los Deportes. Fue una pelea, se peleaba en ese tiempo a cuatro roms, una pelea, pero resangrienta, resangrienta, pero se pegaron los dos, pero mal, mal. Tal es así que lo tuvo medio nocavo el oso a Vitadini, después Vitadini al oso, pero mal, mal, una pelea, ya te digo, muy brava. Y faltando 10 segundos, el negro Balquinta le tira la otra valla. Realmente, esa vuelta, me acuerdo que hubo discusiones con el negro y todo, porque ya que había aguantado toda la pelea. Claro, los cuatro rounds. Claro, a las 10 segundos no le puede tirar la toalla. Y se las bancó el oso, porque el oso lo tuvo tres o cuatro veces y nocavo lo tuvo. Y bueno, la campana lo salvaba, pero fue una pelea muy sangrienta. Ahora era todo a pulmón, realmente, yo digo, como los chicos de hoy que se llaman a todo pulmón, que están trabajando en autobús. Todo pulmón, todo pulmón. Era entrenar en los ratos libres, porque digo, ¿y qué tipo de entrenamiento? Porque ahí era... Y era saltar a la piolita, pegar al fuchimbal a la bolsa y hacer guantes y nada más, pero no se sabía otra cosa, porque tampoco los que enseñaban eran duchos, eran todo a pulmón, y esto sí que era todo a pulmón. Y pasaban, digamos, la experiencia que tenían los más viejos por ahí. Y ahora que decís todo a pulmón, te voy a contar una neta y después seguimos con esto. Cuando yo fui a Cuba, en Calle Guillermo, ahí en el hotel donde nos hospedamos, el mozo, había un mozo, grandote, pero grandote, y le digo a mí, me dicen, señora, vos sabés que yo a este tipo lo conozco de algún lado. En Cuba. En Cuba. Me dice, pero ¿qué lo vas a desconocer? ¿De dónde? Vos sabés que a este tipo yo lo he visto en algún lado lo he visto y que lo he visto y que no lo he... Me dicen, no seas ridículo, y no sirvió la mesa muy atento el cubano. Entonces, una de esas caras duras yo, le digo, ¿usted sabe que le estoy diciendo a mi esposa? Digo que a usted lo he visto en algún lado. Sí, puede ser, dice, en televisión. Dice, sí, le digo, la verdad que no sé. Dice, yo soy Zora Floyd. Yo peleé con Tyson. Sí. Bueno, dice, hasta el cuarto ron lo llevé bien. Después del cuarto ron, dice, todavía me estoy acordando de lo que me pegó. Perdí por knockout. Y me saqué una foto con él, me saqué una foto con él y se la regalé a todo pulmón, a Sainz. A Tito, a Tito, a Roberto. Roberto la tiene, la foto esa que estoy yo con él, con Zora Floyd. Y en el segundo viaje que hicimos con la familia, con Pablo y todo, fuimos al mismo y me atendió otra vez. Y cuando quise conocer, dice, sí, me acuerdo de la foto esa. Yo estoy con la foto y él con una mano pegándome. la tiene, la tiene. La tenía Roberto. Sí. Después tuvo Nino Ramiro, también fue, era buena Mateo. Hubo bueno, no tuvimos un, qué sé yo, una persona que, que los llevara más arriba, que le enseñara más. Antes era, todo lo bruto, ¿viste? Tenía, el negro Brite, perdón, tenía el negro Brite que trabajaba con Sigmundi en la limpiadora, en la limpiadora de trigo. Eso lo vi yo. Las bolsas de trigo las agarraba de la oreja una bolsa de cabalero y las levantaba. No, era tremendo. Pasaba más por una cuestión de fuerza y no tanto técnico. Porque, ¿qué pasa? Acá en la estación venían los cordobeses en las cosechas toda una musculatura a la bolsa, ¿viste? ¿Qué? En Crandanca era un tipo de eso. Era una cosa impresionante, ¿viste? Pero bueno, pasaba más por ese lado, más por la fuerza que por la técnica. Sí, sí, sí. Después ya te digo, Hugo Medina hizo una o dos peleas, el padre de este chico, Medina hizo una o dos, dos o tres peleas. El negrito Sala, el negrito Sala también hizo dos o tres peleas acá. Andaba bien, después se fue de acá y no sé si habrá seguido Pichi Bruni, que era carpintero, no sé si lo conocieron ustedes, tenía la carpintería ahí del hospital para acá. Era buenísimo, Pichi. Le gustaba el boceo y practicaba. Y bueno, en una pelea de esas, el segundo de él lo hace Pileta, el padre de Tasse. Hace de segundo, estaba en el rincón y también, yo no me acuerdo si peleó, si Simonelli lo había mandado uno de la marina que peleaba, no sé qué. y cuando empezó el primer rol, le pegó dos o tres trompadas, se da vuelta y le dice a Pileta, ¡la! ¿Cómo pega este tipo? Dice, bueno, ahí no lo queó. Claro. ¿Viste? Y todas esas anécdotas. El Tony Tulliver, cuando fuimos a pelear a Bahía. ¿Cómo era el Tony? El Tony era, bueno, como es ahora, un tipo que se hacía querer por todo el mundo, tal vez así que esa noche que peleó con un cordobés que era un marinero en el Salón de los Deportes cuando entró, todo humilde, viste con un pantaloncito, una toallita blanca, un poco currida, entramos ahí y vos viste cómo es el boceo, siempre la hinchada es para el más débil y le empezaron a gritar, ¡larguí, Lucho! ¡larguí, Lucho! Y él saludaba, se hace querer con todo el mundo. Bueno, y pelean con este cordobés que se golpeaba los guantes en el rincón daba miedo, un físico bárbaro. Bueno, primer ron, empiezan a estudiar y en un movimiento de esos se choca la rodilla del Tony con la rodilla del cordobés. Se ve que ha sido un golpe bastante importante y el Tony le doyó, no tuvo mejor idea el Tony que agarrarse la rodilla. Ah, por el dolor. Por el dolor. De la misma manera que se agarró la rodilla lo cambió de rincón. Ah, nada. Pero era un tipo muy querido el Tony, muy querido. Bueno, ha permitido esto, y todavía pasa esto, hay muchas historias durante los entrenamientos, los viajes, la organización de las peleas, antes de subir al ring, el tema de las discusiones que hay a veces por el tema del peso, bueno, miles, de esas hay miles. miles. no, miles. Cuando el torneo de la PICTUDE me acuerdo de una vuelta que era la semifinal que Carlos Taylor nos daba el peso. Habíamos salido de acá, lo habíamos pesado en dos o tres balanzas y tenía margen. Y llegamos allá y nos daba el peso. Y yo no me acuerdo quién fue que fue a la semifinal con él. el segundo de él le pisaba la balanza de atrás y no daba hasta que los dimos cuenta. Bueno, ahí también se armó un zafarrancho que viene. Bueno, y cuando pasaron esos problemas ¿se picaba? No, no, era el momentáneo, así, una discusión, dejate de joder, cómo nos haces esto, esto es un deporte, nosotros nos venimos y bueno, eran esas cosas que... ¿cómo eran las peleas? Porque muchos me mencionan yo eso no lo vi, pero las peleas acá en el teatro, ¿cómo eran, digamos, ahí? Eran por ahí, se traía algunos de Pigüé, ahí venía uno de Pigüé, Armani, uno que hacía boceo en Pigüé, que tenía cuatro o cinco pupilos, veníamos por ahí, ellos venían para acá, después nosotros devolvíamos la visita y al boceador, el boceador no arreglaba, digamos, con plata, el boceador iba, viste, porque no se podía, porque no sabías vos la recaudación que ibas a tener, nada, entonces, ¿qué pasa? Venían los de Pigüé acá, si andábamos bien, bueno, por ahí le dábamos al manaje que los traía este Armani, esos 20 pesos, 15 pesos y él lo repartía entre los boceadores de él y por ahí se le hacía una cenita o un choripán o unas pizzas frías después que terminaba todo y allá íbamos, devolvíamos y era lo mismo, nunca, ninguna parte que hemos ido, nunca los dejaron, siempre algo a los chicos le daban y bueno, y estábamos en la Comisión Municipal de Boceo y bueno, ya te digo, teníamos esos contratos y lo podíamos hacer, ¿no? Tal es así que por ahí íbamos en los coches particulares a Bahía o si no por ahí Carlos William o Pirucho Barrio nos daba alguna movilidad de la Municipalidad y íbamos en eso y veníamos. Y a ver, en todos esos años que estuviste vinculado así al boxeo, a ver, ¿lo hacías por qué? Porque te gustaba nada más, te gustaba acompañarte, te gustaba, no sé, obviamente, uno como espectador al que le gusta el boxeo como cualquier otra disciplina querés estar, pero otra cosa es involucrarse, ¿no? No, me gustaba y bueno, cuando yo me involucro a la Comisión Municipal de Boceo era porque yo era colombófilo, William era colombófilo, el Edgar Teve era colombófilo y un día, ya siendo intendente él, dice, che, che, ¿por qué ustedes vamos, empiecen? dice, y él lo vio, Carlos lo vio a Carlos Grassi, lo vio a Pileta y creo que estaba el negro o al quinto también en la Comisión de Boceo y bueno, me gustaba y por, bueno, no poderle decir que no porque a Carlos William era un amigo incondicional mío, por no decirle que no, bueno, entramos y bueno, ya después donde entras me gustaba el boceo y bueno, ya eso se hace, viste, un vicio. Y de todo lo que pudiste ver, y me refiero a los boxeadores por ahí, sí, nuestros, de acá de Torquís y bueno, tal vez por ahí de la zona también, ¿cuáles son los que más te sorprendieron, te llenaron el ojo? Y como decís, bueno, qué lástima de haber tenido un poquito más de suerte para empujarlo un poquito más para arriba. Acá fue David Paulé, muy bueno, Mateo, Eduardo Ferrer, Tarzán, podía haber llegado muy lejos, no tuvo suerte, no se da, el negrito Santellán, un peso pesado muy bueno, como Miguel Reynsir también, hubo, no faltó la última puntada de alguno que lo agarre a subir en un escalón más. Y ya te digo, a nosotros se los hizo fácil ir al Salón de los Deportes por la amistad de Carlos William con Simonat, Simonelli, sino era muy difícil ir al Salón de los Deportes. O llegar a ese lugar era nuestro Luna Park, más cercano. Exactamente, no, no, era, ahí había todos los viernes peleas. Y bueno, inclusive te digo más, Simonelli nos da un mano de por ahí darles guantes, muchas cosas, ¿viste? Y bueno, y ahí más o menos pero acá hubo un buen emoción, Mateo. ¿Y en qué lugar se entrenaban acá? En la Sociedad Italiana todas las tardes, a las seis de la tarde, seis y media, se entrenaban los primeros y el que podía ir más tarde iba más tarde. Cuando se entrenaba la Sociedad Italiana en esa época no estaba ni las canchas de bocha, ni estaba el bar adelante, sino se entraba por una portita de costado y se iba, se estrenaban ahí. Y siempre, después se peleó en el teatro, se peleó después en la Germánica también, no, no, pero eran unos momentos muy lindos. ¿Y hasta cuándo acompañaste el boxeo? Involucrado así como estabas en ese momento. no, 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 y yo acompañé, esto, qué sé yo, fue hasta el año 75, 76, o sea, por ahí, después ya se, William no estuvo más de intendente, ya se enfrió, no te citan y bueno, y esas cosas pasan, ¿no? ¿Y cómo viste el transcurso del boxeo? En los 80, en los 90, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Bueno, han pasado también una cantidad de boxeadores impresionantes. O sea, hay muy buenos boxeadores, pero muy buenos boxeadores. Lo que pasa por ahí también que hay otra conducta de los boxeadores, otra conduta. Antes de un boxeador tenía una conduta espectacular, ahora ya, bueno, vos ves a la llena barrio, todo eso, se hacen lo que es en, la tigocococci como ser es uno de los que está más encaminado, que está peleando el hijo, peleaba el hijo, pero después, después es un ambiente más pesado. No, antes de un boxeador era un personaje. ¿Qué personalidades del boxeo, bueno, en el caso de Brion, que llegó a pelear a nivel internacional, ¿qué otros anduvieron acá por Torquins? Y bueno, yo no me acuerdo, ¿viste? Bueno, Carlos María Jiménez lo teníamos acá. Carlos María Jiménez vino dos o tres veces a hacer exhibición con el hermano Juan José, que está en Italia, Juan José se fue a Italia y terminó la campaña de boxeo en Italia. Y está, creo que en muy buenas condiciones económicas. Carlos Jiménez peleó por el título de un unidad con Pantelé. Bueno, y hoy, creo que en actualidad todavía tiene, después que se retiró, tiene una tintorería en Bahía Blanca bastante importante, que en ese tiempo era la tintorería Pras, que había comprado él. Y yo estuve una vez o dos más con Jiménez, pero eran personalidades. El tema es que acá no hubo un tipo que lo llevara a adelantar, porque no teníamos medio y no teníamos contacto. ¿Y los lugares a donde iban a pelear, cómo eran? O pues, sacando lo que es Salón de los Deportes que era un lujo, ¿no? No, no, el resto de los lugares. Salón de los Deportes era como, y bueno, como ser en Sola, en Felipe Sola, peleábamos en una cancha de paleta abierta. Bueno, ahí íbamos, ahora fíjense para los chicos nuevos que están en el deporte, que por un lado mejor que sea así, porque hoy en Torkin, todos estos chicos, digamos, del deporte que tenemos en la rap, que sea hockey, que sea patín, que sea fulbo, que sea todo, hoy todos los chicos los ven identificados con su equipito, con su equipo de estrenar, con su equipo de viajar, todos. No, de acá a Sola íbamos en un camión Belfort viejo de Roppel que trabajaba en Amarengo en la caja y hoy veníamos, llegamos a las cinco y media de la mañana, a las seis, acá de vuelta, de tierra, ni te cuento. Tapados de tierra. Y íbamos y qué contentos que íbamos, te ponían una tona y los que entraron adelante iban y los que peleaban, las peleas más importantes iban con Roppel adelante y después nosotros todos sentados en un banco. No eran cómodos. Claro. Y bueno, y te digo que era linda convivencia, que lindos momentos eran, ¿viste? Y no eran de Anedo y Sanas, Sanas. Y acá viste entonces, me dijiste, Italiana, Teatro, Germánica y algún otro lugar. En el Cluñón me parece, no me acuerdo bien, creo que una vez se hizo en la cancha abierta, no me acuerdo, si en la cancha de Paleta o en la cancha abierta de Basque. Ahí una vez hubo, no, pero era, y ya te digo, hay un montón más, los tengo anotados porque Pedro Cabrera, Pedro Cabrera era unos muchachos, Cabrera que vivía en la calle Italia, vendrían a vivir ahí donde está el depósito de material de construcción, de, ahí pasando, Newbery, ahí tenían la casa de los padres y había un gualeguay grande. Y eran, no eran fáciles de arrear. Y me acuerdo en una pelea con uno de Pigüé, también, le pegó una paliza barra y todo lo cargaban después que dice que cuando le pegaba el de Pigüé este Cabrera, Pedro, y Pedro hacía así, parecía que echaba mano para sacar el cuchillo, viste, no, le llenó la cara el guante, dice. Ahora digo, realmente, por un lado, los que les gustaba pelear y otros que por ahí por corajudo, me imagino, algunos tal vez sacarse la cara arriba del... Muchos pibes peleaban, capaz una pelea o dos que uno, ahora no me acuerdo tampoco mucho, viste, pero ya te digo, no era, no era, no era mucho, viste, y bueno, todas esas anécdotas uno las ha vivido.